Vamos hasta Guanajuato, un enlace con mi compañera Carmen Pizano para que nos platique qué fue lo que le dijo el presidente del Supremo Tribunal de Justicia, Miguel Valadez Reyes, en torno a la postulación de Imelda Carvajal, exmagistrada del Poder Judicial y hasta hace no mucho asesora por honorarios, tenía un contrato con el Poder Judicial para asesorar en el tema de la nueva reforma penal de tipo acusatorio. Ahora ya está integrando una terna para llenar el hueco de un consejero del Poder Judicial, un consejero de la magistratura, Valadez dice que es la persona más idónea para el cargo, son declaraciones, bueno, por lo menos políticamente problemáticas. Si es una terna y va a decidir el Poder Legislativo, pues se supone que para quien la formula, que en este caso es el Poder Judicial, los tres son iguales, eso es lo que creíamos. Carmen, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Armando? Buenas tardes, buenas tardes al auditorio. Pues mira, ayer tuvimos la oportunidad de platicar con el presidente del Supremo Tribunal de Justicia, Miguel Valadez Reyes, que bueno, defendió la postulación de la jurista Inmenda Carvajal Cervantes y negó que exista algún acto de simulación y, bueno, incluso dijo que ella es la persona más idónea para ocupar el cargo de consejera del Poder Judicial. Esta postulación que viene y que, bueno, marca la Constitución y la ley orgánica del Poder Judicial, que la propuesta que venga del Pleno del Tribunal de Justicia tendrá que ser de una persona externa. Así lo maneja. Y, bueno, él dice que no hay ningún acto de simulación, aunque Inmenda Carvajal, desde que concluyó su periodo como magistrada, ha tenido contratos con el Poder Judicial como asesora, como fue directora de la Escuela de Capacitación en materia del sistema de justicia adversarial. Y, bueno, cuestionándonos, a mí me llamó mucho la atención, Armando, que, por ejemplo, elogió bastante. Y que, bueno, hay que destacar que sí, la carrera de Inmenda Carvajal pues ha sido muy técnica dentro del Poder Judicial. Por eso no le exime que ha estado trabajando. Incluso le decíamos, bueno, si legalmente, como ella no está en nómina, por así decirlo, sino ha sido contratada de manera externa, no se violenta el espíritu de la ley, que precisamente es... Bueno, la letra de la ley no se violenta, pero probablemente el espíritu sí. Exactamente. Entonces le preguntábamos si había una violación al espíritu de la ley. Y él comienza que no, que al contrario, es un plus que Inmenda Carvajal Cervantes no se haya separado por completo del Poder Judicial y que siga aportando sus conocimientos. Pero tenemos por ahí un fragmento en video de la entrevista con Miguel Balaguer Reyes donde habla y donde dice que ella es la persona más idónea para ocupar el cargo y luego ya como que trata de rectificar diciendo si así lo decide el Congreso. Pero es que por eso vamos a escucharlo. Lo escuchamos, Carol. Porque ella conoce lo que es el Poder Judicial, conoce sus necesidades, conoce sus proyectos, conoce sus planes. Es la persona más idónea. O, para decirlo con la integración, es una persona que puede, si así lo decide el Congreso, por supuesto, hacer un brillante papel, un magnífico papel, justo por todas esas cualidades. Entonces, lejos de simular, al revés, repito, se buscó, como en el caso de las otras dos integrantes, mujeres brillantes, mujeres intachables, mujeres con una gran trayectoria, pero además, por eso también el caso de la maestra Camarena, ella conoce lo que es el Poder Judicial. Ella viene, acaba de venir, estuvo aquí con Sosa hace dos meses o menos, para integrar un jurado, ni más ni menos, de abierto, un concurso abierto para juez de oralidad penal. Bueno, pues, indudablemente conoce el Poder Judicial, pero también está vinculada al Poder Judicial y también puede, pues, formar un bloque junto con el consejero que es un juez insaculado y con el propio presidente del Poder Judicial, del Pleno, que es Miguel Valadez, de tres consejeros que harían una clara mayoría frente a los otros dos, que es el representante del Poder Legislativo y el que es nombrado por el Poder Ejecutivo. No deja de ser un tema de política interna del tribunal, que sí merece ser ventilado, ¿no?, independientemente de todo, y escuchar los argumentos de todos, Carmen. Efectivamente, incluso él decía que como impartidores de justicia, bueno, están obligados a hacer una revisión puntual de lo que dice la ley y que después de hacer esta revisión fue que determinaron que no existe ningún tipo de violación y que podía ser postulada. ¿Te puedo buscarse otro fragmento de la entrevista? Sí, 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 adelante, lo escuchamos. Nosotros estimamos que cumpliendo el requisito es mejor, como lo digo, que tenga una vinculación, vinculación, no pertenencia, porque ella no pertenece, que siga, vamos, al tanto, como en el caso de las dos profesionistas que hablan, que sigan al tanto de lo que significa el quehacer, la proyección. Hoy tenemos tantas cosas que hacer. Tenemos otros sistemas judiciales y todos estos es responsabilidad del Consejo. De manera que nosotros tenemos una visión en este sentido de que jurídicamente tenemos que ser impecablemente cuidadosos de que reúnan las exigencias. Y lo reúnen. Y luego lo segundo, bueno, si reúnen la exigencia y es el plus, para nosotros es un plus, conoce al Poder Judicial, tiene apego, además, esto que acabo de decir, tiene apego, tiene una mística que todavía no pierde de lo que es el Poder Judicial, de su esencia, de sus problemas, pues nosotros por eso hicimos la propuesta. Bueno, habría que pensar también en que alguien en el Consejo de la Judicatura, en el Consejo de la Magistratura, como se llama aquí, tuviera la visión de la sociedad. Porque, correcto, muy bien, hay que conocer el Poder Judicial, es un mecanismo complejo. Ahí está el presidente del Pleno, que lo conoce al Dedillo, más alguien como Miguel Valadez, que ha estado ahí mucho tiempo y que ha visto todas las transformaciones y que es un hombre muy capaz, también intachable. Pero también deben llegar otras visiones a este Consejo. Yo interpreto que el hecho de que la Constitución marque que sea alguien externo es para que también el Consejo se enriquezca con visiones del mundo exterior. Hay muchos cuestionamientos de pronto desde sectores productivos, grupos empresariales, que plantean que los jueces están soltando a los delincuentes. A veces esto es falso, pero hay que escucharlos también. Y, a ver en cuenta, el Poder Judicial está para servir a la sociedad, no solamente para funcionar impecablemente, puede funcionar impecablemente y no estar dando resultados de lo que demanda en ese momento la coyuntura. Efectivamente, Arnondo, y por eso a eso vamos cuando decimos que se perdería el espíritu, porque si se habla de una persona externa es precisamente para tener la visión de alguien más. Comentarte que dentro de la terna está también María de los Ángeles Pamarena, también ella fue magistrada hace algunos años, pero ya tiene bastantes dedicadas a la docencia, ahora es vicerrectora de una universidad particular que tiene presencia en todo el estado, aquí en Guanajuato, y que bueno, sí fue en su momento magistrada, pero actualmente se ha dedicado a la docencia. y también la terna la conforma Eloisa Villalobos, de ella hemos conocido muy poco, pero también jurista y que se dedica un poco más como no dentro de carrera judicial, sino que ha tenido su trayectoria como abogada fuera del Poder Judicial. Cumples más con esa característica de externos ambos, digo, la maestra Pamarena tiene muchos años de no estar vinculada, incluso desde antes de la reforma penal, ¿no? Sí, sí, ella ya tiene ya bastantes años porque desde que se fundó esta universidad ya se enfocó como por completo a la docencia y ahora ocupa el cargo de vicerrectora. Que todavía, por ejemplo, nos comentaba Valadez que ha ido como jurado en los concursos de oposición dentro del Poder Judicial. por su experiencia en materia penal. Pero bueno, eso no la involucra totalmente al Poder Judicial como sí lo hace y Merta Carvajal que ha estado cobrando desde que dejó la magistratura, sigue cobrando del Poder Judicial. Tenía un contrato de 88 mil, casi 90 mil pesos mensuales que fue rescindido a solicitud de ella el 15 de junio, un mes antes de que el Pleno del Tribunal la incluyera en la Terna. Incluso le preguntamos sobre esto a Miguel Valadez y él reconoció que Menda Carvajal dejó el cargo de asesora o el contrato de asesora cuando conoció de las intenciones del Pleno del Tribunal de postularla como integrante de la Terna. que aunque no estaba obligada legalmente ella prefirió hacerlo te voy a decir la palabra textual en un exceso de puridad jurídica y también tenemos esta parte de las declaraciones del presidente magistrado Miguel Valadez Reyes si te parece vamos a verlo. Las escuchamos adelante. La abogada la maestra ella como usted lo está diciendo sabiendo que se rumoraba que ya en el aire se empezaban a mencionar porque la intención o se conoce la intención a la que estoy refiriéndome nosotros lo primero ya se lo dije a usted que quisimos fue reconocer a las mujeres y tener una terna de puras mujeres y entonces pues ya con esto yo creo no faltó alguien que dijera a la maestra por ahí se anda diciendo que usted por su otra vez bueno punto por su trayectoria por su pertenencia por su conocimiento por a lo mejor por ahí yo hablando de algún compañero compañera magistrada yo la voy a proponer y entonces se seía en un exceso de que bueno de puridad jurídica pues ella dijo más vale que yo me separo bueno así como estaba por contrato pues se le dio por terminado su contrato pero repito no porque fuera necesario para satisfacer los requisitos constitucionales bueno pues Valadez se casa con Imelda sin duda se ve que es la que más le gusta de la terna vamos a ver que piensan los diputados esto ya despierta algunos comentarios nos dice Arturo Arvago Balandrán a través de Facebook que pueden ser tres o diez candidatas pero que ya se ven los dados cargados para un solo lado dice que recordemos lo que sucedió en la elección de los de la Procuraduría de los Derechos Humanos bueno pues sin duda el tema es polémico los abogados de por sí son expertos en polemizar en interpretar la ley en analizar sus últimos recovecos yo creo que aquí es un tema para que el foro jurídico también se pronuncie y luego no sé qué gente que no se dicen a tiempo las cosas la terna no había sido hecho pública Carmen fue un trabajo de investigación tuya el que lo sacó a la luz porque hasta ahora el Congreso no había informado que ya los habían recibido se dio cuenta Armando en la permanente pero como tanto no porque no ha llegado a la Comisión de Justicia ya se turnó pero la Comisión de Justicia no ha sesionado incluso hoy tratamos de reunir algunos comentarios de diputados que no habíamos podido durante toda la semana o sea no se iban o no querían declarar bueno al final hoy pudimos hablar por ejemplo con Beatriz Hernández que es la presidenta del Congreso en este momento y que además es integrante de la Comisión de Justicia y además fue consejera del Poder Judicial y ella nos decía que va a sesionar la Comisión de Justicia la próxima semana que ella no quería adelantarse a hacer ningún tipo de juicio o de valoración porque tendría que revisar primero el perfil de cada una de las personas que están propuestas en esta terna entonces ese fue el comentario que le valió a la presidenta del Congreso del Estado Beatriz Hernández más adelante todos los detalles de la información no te suena franca y te puedo comentar rápidamente una información que me parece importante por favor si adelante concluyó ya la investigación o la auditoría que se estaba realizando por parte de la Contraloría Interna del Congreso del Estado a la representación de Morena hay que recordar que a partir de que salió a la luz este video donde el diputado señalaba desvíos de recursos en una grabación que fue filtrada a los medios de comunicación a partir de ahí la Contraloría Interna inició con un proceso de investigación con el anterior Contralor Daniel Ángel Martínez y bueno ya se le dio seguimiento con Rafael García que es el actual Contralor ya hoy se informó a la Junta de Gobierno de Coordinación Política que concluyó y concluyó con responsabilidades de tipo administrativas y penales después ofreció una rueda de prensa Rafael García el Contralor estuvimos cuestionándolo en reiteradas ocasiones que nos dijera cuántas son las responsabilidades de tipo administrativas y cuántos penales y por qué hechos pero bueno él dijo que el reserva de los datos personales y del proceso no quiso entrar en mayor detalle ni mucho menos quiénes son las personas involucradas entre ellas está el ahora diputado independiente David Alejandro Landeros o si solamente corresponde a sus ex asesores pero bueno comentarte que lo que sí dijo es que los presuntos delitos o las presuntas responsabilidades vendrían por la falsificación de firmas y por desvíos de recursos tampoco quiso decir de cuánto pero se trataría de las partidas que recibía el diputado como representante de Morena integrante de la Junta de Gobierno y bueno también de los apoyos sociales ya está concluida la investigación pero más datos muy complicados que los den porque el contralor no quiere entrar en mayor detalle Bueno y el diputado Landeros no ha opinado sobre este tema ¿ya fue notificado? No ha sido notificado bueno el contralor comenta que van a ser notificados en el momento en que inician los procedimientos de tipo administrativo si en esos procedimientos administrativos está el diputado Landeros va a ser notificado pero no tenemos la certeza de si está él o solamente a sus ex asesores y no se ha pronunciado Hernando porque pues no ha venido no lo hemos visto como está en periodo de reacción ya te he comentado y no estén muchas comisiones ¿verdad? ¿perdón? No estén muchas comisiones digo No, no, no entonces pues no no ha existido el contralor Vamos a ver qué dicen los diputados sobre la terna Carmen que sí parece terna de uno de acuerdo a lo que te dice Miguel Valadez Reyes Presidente del Poder Judicial Efectivamente esto se discutirá hasta el mes de septiembre también vienen dos cernos para supernumerarios una para supernumeraria y otra para supernumeraria entonces estos cuatro cernos los van a estar realizando en la Comisión de Justicia la próxima semana pero para designación será hasta el 25 de septiembre próximo después del 25 de septiembre que es cuando inicia el periodo ordenado de este cerno Muy bien Carmen muchas gracias Gracias Hernando Salud Contacto Muy buenas tardes